Muy pero muy buenas noches, nos encontramos aquí en la sede de teléfonos con nuestro amigo Javier Serrano quien acaba de terminar su partido, fue victoria para él, fue 6-3-6-2 contra un histórico del circuito, Eduardo Fischer partido que se disputó por la primera fecha del Metro Video Tennis Pro de la sexta categoría Javi, ganaste un partido que no podés ni creer, jugaste todo Sí, la verdad que sí Bueno, se debe a que viste, empecé a levantar un poquito el nivel porque había arrancado muy mal este año La verdad que venía de partido tras partido, perdiendo mal, mal de ritmo Bueno, lo bueno que empecé a agarrar ritmo ahora y bueno, se vio reflejado en la cancha así que bueno, contento ¿Cuáles fueron Javi tus principales tiros, tus principales golpes, cuáles fueron las claves del partido? No, bien en el saque, anduve bien en el saque, metí mucho primero saque que eso me ayudó a mantener el control del partido y después bueno, anduve bien con el traje Así que bueno, son esos días que te salen todas Hoy te salieron realmente todas, en la filmación de Casa Verde el partido Te filmé el mejor game de tu vida, creo, salieron todas Ahora después lo voy a ver Javi, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿a quién le querés mandar saludos? Y acá, mi mujer que anda por ahí dando vueltas, que siempre me aguanta, viene a verme todos los partidos Así que bueno, se lo dedico a ella Che, ¿fluye en el vuelo físico que tenés tantos kilómetros ahí con la bici? No, estoy fuera de estado, estoy para atrás Bueno, pero mejorando Físicamente no, estoy tratando de volver a mi nivel físico Mañana jugás Weekend Mañana jugás Weekend Así que vamos a ver qué pasa Bueno Javi, gracias por la buena onda Felicitaciones por el triunfo, che, y a seguir adelante Dale, gracias a vos, che